Un programa que se preocupa por el medio ambiente, la alimentación, comercio local, agricultura orgánica y la salud en general. Quédate con nosotros porque ya comenzamos. Agua negra que empalagas Estás lejos de la vida y la alegría Agua negra que envenenas Deshaces, aniquilas Si eres tan buena como dices ¿Por qué no riegas el campo y con tu dulce crezca un árbol? Si eres tan buena como dices ¿Por qué no riegas el campo? Y si es que puedes Haz que respire Su raíz Agua negra que empalagas Estás lejos de la vida y la alegría Agua negra que envenenas Deshaces, aniquilas Si la felicidad se encuentra en tu botella ¿Por qué no llenas los ríos? Que dejen de estar vacíos Si la felicidad se encuentra en tu botella ¿Por qué no llenas los ríos? Y si es que puedes Haz que regreses Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Un saludo a Pilar Quintanilla Como cada martes aquí en su programa De Vía Orgánica Radio Muchísimas gracias a todas las personas Que cada martes nos escuchan aquí en su programa Y el día de hoy empezamos con esta canción Que se llama Agua Negra Que es de este disco que les he ido presentando Que se llama Dulce Veneno Que nos presenta esta asociación Que está bien interesante Si pueden ir a internet Y buscar el poder del consumidor Tiene esta campaña para hablar de la diabetes Y hacer precisamente esta reflexión crítica Y creación artística Desde músicos jóvenes Que nos prueban que desde el arte Se puede hablar de situaciones Que están pasando en nuestro país Y de esta realidad que se vive día a día En nuestro país En donde la epidemia de la obesidad Afecta a uno de cada tres niños Y a siete de cada diez adultos Y los datos de la diabetes Nos traen un chorro de problemas De amputaciones, setenta y cinco mil Amputaciones al año Y cuatro punto cinco millones de enfermos Que no están atendidos de diabetes Entonces tenemos esta situación en el país Y queremos cambiarla Y por eso surge esta idea creativa De que a través de la música Pues empecemos a escuchar Y reflexionar qué está pasando Y cómo podemos hacer cambios En nuestra alimentación Porque justamente es lo que buscamos En este programa de Vía Orgánica El generar reflexión El que ustedes cada vez tengan más información Para tomar mejores decisiones De lo que consumen día a día Y que esto vaya cambiando No solamente su salud La de sus familias La de todo a nuestro alrededor Y también generando mejor economía Y que vayan funcionando mejor las cosas Tanto a la nivel sociedad Como a nivel medio ambiente Y el día de hoy Fíjense que precisamente Vamos a hablar más De lo que busca Vía Orgánica En su proyecto De cómo surge este proyecto Que les he platicado Que tiene varias caras Es esta parte del radio Pero es el restaurante Es la tienda Es el rancho Es la oficina La bodega La parte de educación Y buscamos a través De todo este trabajo Pues que cada vez Seamos más comunidad Que regresemos a conocernos Que regresemos a buscar Que estamos apoyando Con lo que consumimos Todos los días Porque nuestro consumo Tiene un muy fuerte peso En lo que ocurre en el mundo Y para el día de hoy Fíjense que para platicarnos De cómo surge Vía Orgánica De cómo llegaron Pues las ideas De cómo consumir El orgánico De cómo fijarnos En qué historia Nos cuentan nuestros alimentos Tenemos hoy A una de las fundadoras De este proyecto Que es Rosana Álvarez Rosana, muchísimas gracias Por acompañarnos En el programa Del día de hoy La verdad es que ya hace rato Que no nos acompañabas Y estamos muy contentos De escucharte ¿Verdad? ¿Desde cuándo? Oye Rosana Pues el día de hoy Justamente queremos Que la gente Que nos escucha Cada martes Pues conozca Un poquito más De por qué Como parte tuya De tu historia De cómo llegaste De cómo te interesaste En fijarte En qué estabas comiendo Y en regresar A productos limpios A productos del campo Y por otro lado Cómo esta historia Se fue haciendo paralela Con lo que surge Con Vía Orgánica Entonces Estará muy bonito Para la gente Para que escuche Y también piense Que puede surgir Estos proyectos En diferentes lados Donde nos escuchen Que pueden estar Escuchando a los productores Y decir Ay yo quiero participar En este proyecto Entonces cuéntanos Rosana ¿Cómo tú llegaste A fijarte En lo orgánico? Pues fíjate Pili Que siendo una nativa De San Miguel de Allende Aquí pues no existían Los supermercados Entonces a partir de ahí O sea yo desde muy chica Observaba a la gente Del campo Cómo traían Sus productos A la ciudad Yo recuerdo Que vendían Venían y hacían Sus tendiditos Ahí por el mercado ¿No? Y siempre se me quedó Como en mi sangre Yo siempre He sido muy especial Para comer No tiene que ser Tan complicado Mi alimento Para saber Que es sano ¿No? Yo pienso Que lo que está Más cercano A la tierra Es obvio Lo que debes de comer Y es lo más sano No lo que ya viene Con nombres Que no entiendes Y etcétera ¿No? Pues fíjate Que yo cuando Estuve en Boulder Colorado Viviendo unos años Y ahí Aprendí mucho Sobre el término Orgánico En el 1985 Entonces ahí Todos los vecinos Sembraban algo Y cuando era Tiempo de cosecha Pues se compartían No había necesidad A veces Ni de comprar Algunas cosas Aún estando ahí En Estados Unidos Y a mí me fascinó Mucho Y yo decía Bueno ¿Por qué orgánico? O sea ¿Qué es orgánico? Y yo solo lo veía Como un tipo De agricultura Mexicana Ajá De verdad Así lo veía Yo dije Pues quién sabe Por qué le llaman Orgánico aquí Pero yo decía Así cultivan en México En mi país Así cultivan en mi país A través del tiempo Pues tú te vas dando cuenta Que si hay una gran diferencia Entre los productos Nativos Los que no llevan Ningún químico tóxico A comparación De los que ya Traen La bolsita Del ¿Cómo se llaman? Esos Pues pastillitos Glifosatos Las fórmulas Todo eso Pues Yo estoy muy en contra De eso Por eso fue que me metí Más a A lo nativo A lo Que está sembrado Sin esos químicos Tóxicos Y creo que Pues es Es mi pasión En este momento Y como Ya te enamoras De estos productos De De voltear a ver Nuestros alimentos De regresar A comer Lo que se produce En nuestra tierra Y entonces ¿Cómo surge ahí El proyecto De bebida orgánica? Pues curiosamente Mira yo tengo Un hotelito Que ese era Mi trabajo De lleno Aparte de De promover Mucho la artesanía O sea nosotros Movíamos mucho La artesanía Local No me dejaran Mentir por ahí Mis artesanos Y aún todavía Compramos Pero ya es menos Pero en esos años Estábamos vendiendo Mucha artesanía Y este De repente Pues mi esposo Me dejaba mucho tiempo Sola en la casa Y yo decidí rentar Los cuartos Y este Y en una de esas Llegaron unos huéspedes Eran Ronnie Cummins Y Rosemary Welch De Organic Consumers Association Que son una organización De más de Dos millones Suscriptores De suscriptores En Estados Unidos Y Alrededor del mundo Y ellos están Muy conectados En este mundo De consumo Responsable Consumo orgánico Entonces Escuchándolos a ellos Este Me empapé Me encantó La idea De que Siempre estaban Hablando del medio ambiente Y que del orgánico Y pues ahí Me reconecté Y yo dije Esto tiene sentido Tiene sentido Y ellos me dijeron Bueno pues aquí No hay nada Donde una tienda Que sea completa Que tenga Educación Que tenga Más productos En ese tiempo Ya estaba Por ejemplo Natura Que fue uno de los De los primeros ¿No? Estaba el El tomate En la ancha De San Antonio Pues ya tenían Mucha verdura Que era donde Yo me surtía Era ahí O a veces iba Natura Y pues había Muy poquitas cosas Entonces yo dije Pues debe de haber Más cosas aquí Por lo menos En San Miguel de Allende Y entonces ahí Empieza la plática Y se empieza A crear Este movimiento Primeramente Con mucha educación Y también Tuve apoyo De una chava De Querétaro Que se llamaba Carmina Navarrete Quien ella fue La que me Apoyó En contactar A varios productores De fueras De San Miguel De Allende Este En la parte Educativa Pues ahí estaba Luc Luc Monciés Este Azucena No se ha Separado De vía orgánica Llegó como voluntaria Y se quedó Llegó como voluntaria En la parte Ya educativa Pues se quedó Con nosotros Y Bueno Creo que ya me salí Del tema Pero ahí Este Ahí es donde Nace Fíjate En mi casa Es donde nació La plática Formal Y este En el 2009 Pili Ya son 7 años Entramos al octavo Al octavo ya Si Entramos al octavo Bueno en mayo Ya vamos a Cumplir 8 años Y este Y entonces La idea era Abrir un lugar Donde También yo Como consumidora Tuviera más variedad De productos De que no Tuviera que salir A Querétaro A ver que buscas Sino que Con lo que hay Aquí en San Miguel Y los pocos Que vienen de fuera Claro Ya podríamos llenar Una canasta básica Veíamos la La necesidad Económica Que existía aquí O sea Bueno eso ya viene En otra Al ratito Pero Yo veía que En los mercados Ya grandes Se está trayendo Muchas cosas De fueras Que ya no hay Mucho apoyo Para el consumidor Al productor local O sea yo veo Que ya vienen Camiones A descargar Producto Al mercado Que supuestamente Era el mercado De San Miguel Para los sanmiguelenses Y eso pues Lo he observado Y ojalá Que me estén Escuchando Ahí mis amigos Del mercado De Ignacio Ramírez Es que si les llega Alguien del campo Cómprenle su producto Hay que promoverlo local Para no depender De todas estas importaciones Tanta manzana Que les llaman Bonitas No Todas enceradas El pepino Que eso se quede Ahí en Estados Unidos Y vamos a empezar A levantar El Este La economía local De productores Locales Nacionales Yo digo local Y me refiero A la nación Este Eso es bien importante Que ahí La gente del mercado Empiece a reconocer Que aquí hay muchos Productores de Frijol Maíz Chiles Jitomate Y a veces no hay Donde ir a venderlo Entonces ahí Vía Orgánica Es un espacio Precisamente para Estos pequeños productores Que no tienen lugar Donde Ahorita ya contamos Con más de Doscientos ochenta y ocho Wow Productores Productores Los cuales Este Pues de ellos Dependen Otras familias Si Entonces yo creo Que ya son muchos No he hecho el conteo Pero Y de que regiones son De que comunidades Que te acuerdas Rosana Aquí alrededor Híjole No De Jichú Mira tenemos De Jichú De San Luis de la Paz De Peñón de los Baños De Corral de Piedras De De Por allá Por el Membrillo Jalpa Hay gente que tiene Aquí sus casas Pero tiene rancho Y entonces Está produciendo Hay gente de aquí De San Miguel Que nos trae garbanz Otro nos traen frijol Hay mucha tortilla Mucha tortilla Yo ya no sé Qué hacer con tanta tortilla Por eso tenemos Que consumir Lo local Para que esta gente Siga Conservando Esa tradición Que eso es lo importante No Rosana También que los productores Ahora tienen un espacio Y que nosotros Como consumidores Sepamos Que al pedirlo Y estar solicitando Que haya estos productos Pues entonces Cada vez los van a poder Vender en más lugares Y cada vez Vas a ver El cambio En estas personas Tanto social Como económico Eso es bien importante Y si yo voy al mercado Y pido Oiga En lugar de estas manzanas ¿No tiene locales? Entonces eso va a ir creando Que las personas del mercado Digan Ah pues voy a traer manzanas De por aquí De Chihuahua Exacto Porque nosotros A veces hemos ido al mercado Y yo veo unas manzanitas Por ahí que están picaditas Y ahí mismo en el mercado Te dicen Oiga pero ya ves Esta está más bonita Esta viene de Washington Y yo no No, no, no A ver perdón A mí deme esas picaditas Porque yo sé Que ahí hay una seguridad De que no hay químicos tóxicos Que han estado matando A los insectitos Entonces de que tenga Un piquetito Una manzana Una pera Un plátano No quiere decir Que estén mal Al contrario Al contrario Si el insectito vivió Es que también nosotros Vamos a vivir más tiempo Porque ya las que vienen Todas procesadas Todas perfectas Con comillas Se les ha puesto Tanto químico Y adivínale ¿Quién le pone el químico? ¿Quién se lo pone? Nuestra gente mexicana A los que se llevan Para allá A hacer la pizca A echar los químicos Porque un gringo No se lo está echando Te pendejo Perdón Pero no No Se llevan a grupos De aquí De yo me he dado cuenta En Jalpa Que dan permisos Para que se lleven A echarle el químico A toda esa cosa Que después nos venden En México Y pues yo sé Que allá ganan bien Pero pues se están Intoxificando Con estos químicos Ojalá que las familias Recapaciten Y que se traigan A sus familias A revivir sus campos Si A trabajarlos Podemos ser sustentables Podemos ser sustentables Sin enfermarse Interesante A todos A todos Porque no hay chance Pero me voy Con ellos Y a veces me dicen Que viven bien cerquitas Y resulta que es hasta Dos horas de aquí ¿No? Entonces este Pues cuando tú estás Tienes mucha pasión Por algo El tiempo se te va Y no sientes Como esto Está tomando Todo tu tiempo No lo sientes No lo sientes Porque lo haces Con mucho amor Y ahí es donde Tú estás creando Esta Esta Este Economía Este contacto Directo Con el productor Yo Yo dije Yo no sé Cómo va a crecer esto Porque al inicio De Vía Orgánica Era pura homeopatía Y muy poquitos Productos A lo mejor Un poco de carne Que venía de Veracruz Pollo Que venía también De diferentes partes El pavo Viene de México Pero Con este movimiento Educativo De Vía Orgánica La gente ya se está Motivando A tener esos productos Que yo traía de fueras Ahora ya lo están Sembrando aquí O están creando animales Ahí compramos La carne de res En Cañada de la No En Cañada de la Virgen Y Y Y la señora está Súper feliz Porque Dice Guau O sea Ahora sí Vamos a echarle duro A crear más animales Ella ya se hizo muy popular Aquí en San Miguel Porque es una carne Que Donde te aseguras Que no tiene ningún ¿Cómo se llama? Hormonas Antibióticos Antibióticos Son muy Muy libres También Porque al ser libres Tienen más músculo Y son más nutritivas Para ti No son vacas Echadas de engorda Que nomás les inyectan No tienen movimiento Y entonces eso también Te afecta a ti Ese tipo de energía Se te pasa a ti también Entonces allá en los ranchos Cuando tienen creado Una vaquita libre Por eso la gente del rancho Es muy sana A mí me sorprende O sea Esos cuerpos De las mujeres De los hombres Cómo están Tan fortachones O sea Con mucha energía Y yo creo que eso Es a lo que debemos De llegar todos Los de la ciudad Conectarnos más Con esta gente Apoyarlos Para que ellos sigan Esa vida Esa es la vida más sana Tú podrías tener Mucho dinero Unos supermercadototes Pero no quiere decir Que estés comiendo bien En cambio La gente del rancho Al vivir al aire libre Al tener contacto Al tener contacto Con la tierra Con sus alimentos Saben de dónde vienen Pues van a vivir Más tiempo Sí, aspirar a esa vida saludable Que hemos perdido contacto ¿No? Y regresar A que esa sea Nuestra aspiración Y no a que cada vez Tengamos más tiendas Y que tengamos El señor dinero Ahí de intermediario En lugar de pensar Que nosotros Podríamos tener Ahí cultivados Nuestros alimentos Exacto Y fíjate que lo padre De este proyecto Vía orgánica Es un equipazo De gente trabajando Ahí la verdad Ahí a los productores Nosotros les pagamos Casi siempre puntual A lo mejor a veces Nos tienen que esperar Unos días Pero no es como Que a crédito ¿No? Como lo manejan Muchos supermercados Que al final El productor Se viene quedando Sin nada Porque tienen que Seguir trabajando Y pues no entra nada Y las empresas Grandes Lo manejan así Y esto Vía orgánica Trata de pagar El mejor precio Siempre y cuando No haya químicos Tóxicos Y tratamos de pagar A tiempo también Porque ese proyecto No es lucrativo Aunque se vea Que un restaurante La tiendita Y todo eso Regresa a pagar Bien a los trabajadores Y al productor Y de ahí Justo me lanzas A la siguiente pregunta Rosana Que sería ¿Cómo va surgiendo? Empieza con esto De los productores La tienda El restaurante Y tú ahorita nos dices Que no busca ¿No? Ser un negocio Sino que va surgiendo Todos los demás proyectos ¿Cuáles son las áreas De vía orgánica? Bueno Primero me regreso Un poquito a la otra Pregunta O sea también decías De que cómo Buscamos a los Ajá Y por supuesto La XSQ Ha sido un medio Fantástico Yo me acuerdo Que venías Y llamabas Y para que la gente Se acerque Porque imagínate Si no tuviéramos Este medio ¿Cómo se enteran Las quinientas Y tantas comunidades De que hay aquí En San Miguel? ¿Qué está pasando? No queremos Esa gente aislada Queremos que también Socialicen con la ciudad Que sepan Cuál es la demanda Que nosotros queremos Esas gorditas Esos atoles Esos pozoles Tan deliciosos De gallo Que trajeron En este mercadito Pasado Se lo perdieron Es una Con maíz rojo Allá Doña Carolina Con sus gorditas De acelga No, no, no Y infinidad Eso te lo puedo decir Más adelantito Pero La pregunta otra ¿Cuál era? Que empiezan a surgir Otros proyectos Se empieza a ver Que si era importante La tienda El restaurante Pero empiezan a ver Otras áreas En vía orgánica Ah, sí Que son iguales De importante Que es la parte De la educación ¿No, Rosana? Mira Pues vía orgánica Exactamente Se contagia Ella enamora Se contagia Ella enamora Toda la gente Que nos visita Y esa parte educativa Está también En la azotea Que esa es La parte de la asociación La educación Es en la parte Del segundo piso En vía orgánica Y también tenemos Un ranchito En En este Rumbo a Jalpa Rumbo a Jalpa Que pues mira En Por ejemplo En la administración De Lucy Núñez Ahí nosotros Tuvimos la oportunidad De que nos prestaran Dos mil quinientos metros Que fueron los que Regeneramos ese suelo Ahí con Helio Bastien Yo estoy muy agradecida Con ellos Porque Ellos sí creyeron En este proyecto Ellos dijeron Adelante O sea Ahí está el lugar Y ustedes manejenlo Entonces nos Nos dio mucha emoción Porque Esa parte educativa Sobre alimentos Medio ambiente Y Y pues La situación de salud Que está pasando Nos ayudó mucho Ese espacio Porque Estaba muy céntrico Estaba muy accesible Muy accesible Las escuelas Iban Este Todo Todo tipo De Actividad Ahí todo Todo el día Recibimos A cinco mil Personas Durante Esa administración Y luego La administración Que siguió Que fue la de Mauricio Trejo Pues ahí Dijeron que Iban a sembrar Florecitas Palas Glorietas Sentí que no tenían Conocimiento De la importancia De enseñarle A la gente Cómo sembrar Sus alimentos Y no insistimos La verdad Nos retiramos Yo tenía un terreno Allá en el Membrillo Mi amiga tenía otro Dijimos Vámonos para allá Y empezamos ahí Y este Y pues ya de ahí No nos movemos Esa parte educativa Es Es el Núcleo Es el corazón Para proyectar Para enseñar Todo este movimiento Sobre agricultura Sin químicos Tóxicos Sobre alimentación Y medio ambiente Y aparte Construcciones ecológicas Que mucha gente Por ejemplo Del campo Dicen No pues yo no tengo Para Tabi Que es bueno Entonces haz tus adobes Con tu tierra O a ver un vecino Que te dé algo de tierra Y eso Entonces les enseñamos Prácticas muy Unas prácticas muy fáciles Para que ellos puedan Tener una Situación más digna A su alrededor Con pocos recursos Y retomar Y revalorar Que Que esa era la forma De construcción Pero que te han enseñado Que es las casas De los pobres ¿No? Y ahora decir Claro que no Es mi casa La que me va a ayudar A sentir calor Cuando hace frío Que va a ser fresca Cuando hace calor Además Sí Y recuerden Que hay que Este Muchas veces Cuando ya tenemos Este Nuestros Lo que tenemos Ahí No lo valoramos Siempre estamos Deseando lo que está Allá afuera Y entonces no nos fijamos Que ahí mismo Tenemos todo Para trabajar Y para tener Una vida digna La gente No tiene por qué Vivir En tanta pobreza De verdad Especialmente Yo me fijo En el campo Mucha gente Tiene Tiene terrenos Tiene tierra Para Sí O sea Para construir Su casita Tienen tierrita Para cultivar Y nada más Lo ven así Como que Es tierra Son piedras Son Yo quiero allá Lo que está en la ciudad Pero no debe de ser así Créanme que allá Tienen una vida mejor Que los Que vivimos por acá El aire puro Es un tesoro Tesoro Tienen que conservar Esas tierras Para Para sus futuras Generaciones Y entonces Surgen todos estos Proyectos El rancho Que tiene lo que Nos platicas La parte educativa Que es la parte De arriba de la tienda El restaurante Pues surgen Los talleres Que también siempre Están ahí invitados Sí Los talleres Todos los jueves O sea A mí me gustaría Más participación O más gente Que nos venga A compartir Lo que están viviendo En sus zonas Referente Obvio Alimentos Que nos vengan A compartir Cómo cocinan En su región Cómo han conservado Por ejemplo Esas cosas maravillosas Los orejones Es que es una calabaza Que yo me sorprendí Ver a una señora Cómo los disecan En el invierno Para después Capearlos Y se los van comiendo Esas cosas Podrían venirlas A compartir Muchos de nosotros No sabemos Cómo hacer ese trabajo Y es muy valioso Para nosotros Y justamente decir Que estos espacios De educación Están abiertos Para quien Tenga ganas De compartir Lo que sabe Que venga Nos diga Oigan Yo quiero hablar De este tema Y abiertísimas Las puertas Los espacios Para que cada vez Seamos más Los que conocemos De lo que se consumía Aquí en la región ¿No Rosana? A veces Nos pasó con las tortillas Ceremoniales ¿No? Híjole No Que fue como un Reenamoramiento De lo que pasaba Aquí Bien cerquita Yo me acuerdo Que esas tortillas Yo las veía Cuando íbamos Al santuario Porque se hacía Una peregrinación Y mi mamá Así Ya de planta Nos llevaba Al santuario Y ahí es donde Veíamos a todas Las mujeres Haciendo estas tortillas Con el color Del muicle Con el sellito Y este Era un encanto Era A mí todo eso De niñez Se me quedó Y yo sigo Siendo igual O sea Como en restaurantes También Pero pues Siempre con mis raíces Fijándote En esta parte Siempre pregunto Que huevo Me van a hacer Porque si no Si no mejor No gracias De otros huevitos Del rancho Puro huevo Del rancho Consumimos Eso sí Oye Rosana Y entonces Crees este proyecto Y ahora Aproximadamente Como cuántos somos Los que estamos Trabajando ahí En vía Mira En vía orgánica Somos 25 27 En el rancho Ajá Y acá somos Como 32 Y luego aparte Que tenemos La parte activista Allá en el DF Son como 5 O 6 personas Pues sí Ha generado Bastante empleo Vía orgánica Ha generado Muchísimo empleo Yo creo que En estos 7 años De mi vida Nunca había Tenido tanto contacto Aquí con San Miguel Y otros lados Como vía orgánica O sea Cómo me ha contactado Con Con varios Varias instituciones Gubernamentales En movimientos Este No altruistas Digo altruistas Perdón El activismo La defensa De la salud Del medio ambiente O sea Cómo se ha abierto Este pequeño lugar Todas estas Ramificaciones Que han salido De este proyecto La verdad Aunque se ve ahí Chiquito Pero créanme Que estamos trabajando Hasta nivel mundial ¿Verdad? Sí Ahí surgen proyectos De repente Regeneración Esta regeneración Internacional Que es la que se trata De volver A regenerar Las tierras De volver A retomarlas De acolchonarlas Y no quitarles Tanto nutriente Regresarles Hay que regresarles Un poco De la pasturita Que queda Un poco De lo que sembramos Hay que dejárselos Ahí Para que no Se hagan tepetate Porque pues ya Un tepetate Pues ya no te da Producción Así es que Todas esas ramitas Que quieren tirar Y que esto es basura No La basura Son lo que compran De papas Coca Eso es basura Pero las ramitas Son buenas Porque Construyen más Los suelos Los reparan De todo el daño Que les hacemos Por sembrar Solamente maíz Muchas veces Si de sembrar Solo un cultivo Y además Con un chorro De sustancias Que no necesitan Y aparte Ajá Las sustancias Químicas Que pues si Llegan a A los mantos Acuíferos Por ejemplo En la cuestión Del agua Pues y esa agua Pues la toman Las partes más bajas De San Miguel Y de otros De otros lugares No Si Ustedes no piensen Nada más De que el quimiquito Está ahí encima Esto viaja Hacia los mantos Acuíferos Hacia los pozos Entonces hay que Hay que evitar Todo eso Me encantaría Que la gente Se pusiera ahorita A principios de año A sembrar Como lo hacían Los ancestros Si A regresar Que regresemos A eso Es bien importante Es Ay no 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 Tantos temas Oye Rosana El tiempo Se nos pasa Bien rápido Y a mí me gustaría Que para Que vayamos cerrando Con el tema Del día de hoy Nos platicaras Como dos cosas Una Como A través de estos años Nos platicas Un poquito De tu historia Personal De cómo te enamoras De la parte orgánica Desde que eres niña Sin saberlo Sin el título De orgánico ¿Qué sientes Que este proyecto Que ha crecido así Con tantas ramas Como decías ¿Qué te deja a ti De mayor satisfacción De ayudar A la sociedad Pero también De contribuir A que nos preocupemos En esta parte De seguridad alimentaria De soberanía alimentaria ¿No? De pensar En qué estamos comiendo ¿Qué le deja Rosana Como mayor satisfacción? Mira pues Yo estoy muy feliz Porque a través De vía orgánica Bueno hasta ahora No tengo datos Muy exactos De sustentabilidad Pero yo me doy cuenta De que si hemos incrementado El nivel social Y económico En nuestros productores Porque Mucha gente Que vendía Una docena De tortillas Por ejemplo Algunos No les compro A todos No se puede Porque no hay Suficientes consumidores Todavía conscientes Esa persona Que antes vendía Un paquete Dos al día Todo el día Ahorita ya está vendiendo Docenas Y docenas Y docenas Ya por lo menos Se lleva Sus dos mil Quinientos pesos A la semana Es asegurar Ya su ingreso Semanal Ya puede estar Más con su familia Ya no tiene que estar Todo el día Eso es muy satisfactorio Para mí Este Nosotros en otra parte Pues también Estoy muy feliz Porque les hemos ayudado A transformar Algunos de los productos De que si en algún momento Hacían solamente Tostada blanca De maíz criollo Ahora Hacen Totopos Pero de colores Usando los maízes azules Los rosas Y que no tengan miedo De aventurarse De que traten De convertir La simple tortilla blanca En una tortilla verde Con chaya ¿No? Allí en el mercadito Hay una señora Que siempre me fascina Porque si no Se trae una mermelada De calabaza criolla Se trae Una tortilla Con chaya O sea O sea la chaya Que la vemos Así como que Ay Una chaya ¿No? Pero si ustedes Hacen un colorcito De ahí Ella ya le agregó Color a la tortilla Son deliciosas Y nutritivas Y nutritivas Este Pues También me gustaría Agregar algo Pili Muchas veces Me gusta la opinión De los clientes Es bien importante Porque ellos son Los que hacen Que crezca Este movimiento Sin los clientes Nosotros no podemos seguir Sin los productores Menos Entonces Hay muchos clientes Que se quejan Que dicen Oye pero ¿Por qué tan caro? ¿Y por qué esto? Yo siempre Simplemente les digo Pregúntele al productor ¿Cuánto se le paga? Aquí vienen los martes Entrevístenlo directamente Aquí no les detenemos Sus Sus Pagos Especialmente Al productor pequeño Este Por un lado Pero es que Es caro Pues un desayuno O sea No son caros Estás comiendo huevo De rancho Tortilla De rancho Frijol Sin químicos Tóxicos Para poder sembrar Todo esto Tienes mucha Pérdida en la cosecha No rescatas todo Pero Lo bueno que queda Pues eso es lo que Estamos promoviendo Ahí en Vía Orgánica Y también Pues hay mucha gente Que está muy feliz Por ese proyecto Nos dan las gracias Día con día Diciendo que Que si hay Que bello Que esté este lugar O sea Esto nos recuerda A comidas De antes O sea Todo eso Para mí Es muy satisfactorio Estoy muy feliz Por todos los productores Que Que se han Beneficiado De este proyecto Pues yo hace Treinta años De recién casada No sabía Que yo iba a terminar Aquí Volteando jitomates Cebollas Estando con productores En restaurante En parte educativa Del psicóloga Nutrióloga Así Todo el mundo Me pregunta todo Pero la verdad Estoy muy feliz Y creo que Cuando tú haces Un trabajo Que te gusta Nunca te cansas Nunca te cansas Y por último Para terminar Tu pregunta Yo pienso Que Me da gusto Que haya Campesinos Que haya más Cada vez Porque este mercado Tiene que crecer Que dejemos De importar Productos Principalmente Que dejemos De consumir Productos importados Lo más que se pueda Y para que El campo mexicano Crezca Y se siga Desarrollando Por el bien De todos Esa es una parte Que a mí Me mueve Y es urgente Que tengamos Que hacer esto Ya Con urgencia ¿No? Ahora que A lo mejor Se nos viene Mucho ya Campesino De De fueras ¿No? Y por último La frase de hoy Sería Trabajar Con lo que Tenemos Trabajar Con lo que Tenemos Trabajar Con los que Estamos aquí Y no depender De cosas Que vengan De fueras Sí Y es un momento Súper importante ¿No Rosana? Para voltear A ver Por todos lados Estamos viendo Así es Voltea a ver A tu vecinito ¿Qué tiene? ¿Qué tienes? ¿Qué puedes compartir? Pregunta Y pues ahí También está el espacio De Vía Orgánica Que se acerquen Que vayan a conocer Que no tengan miedo ¿No Rosana? Que no tengan miedo Que ahí Ahí este Vamos Recibimos a todo tipo De gente Mucha gente Se pone como tímida Diciendo Ese lugar es para gringos No es para gringos ¿Yo qué soy? O sea Si yo soy parte De un movimiento Es porque estoy De los dos lados No me voy a dividir Ahí llega El que tenga esta conciencia El que quiera Vender sus productos El que quiera Consumir estos productos Para generar Esta economía local Y el que quiera Conocer Preguntar Curiosear Ahí están bien Vinidísimos Precisamente ahí Vienen hasta Escuelas Ahorita en el rancho Ya se está moviendo Mucha gente Están viniendo Desde Chihuahua Escuelas de aquí De Querétaro Este tema Podría seguir Por días Estás invitadísima Segunda o tercera Parte maratón Con Rosana Al que le guste Que llame Al 15 2 0 0 0 9 Oye Rosana Muchísimas gracias Y pues muchas gracias A ustedes Y a todos los productores De San Miguel de Allende Y de la nación Seguro que vamos a levantar Esta economía Y Adelante Muchas gracias A veces estas situaciones Estas que llamamos crisis Nos dan el pretexto Perfecto Para unirnos De hacer fuertes cambios Y así estamos ahora Como en una situación Que nos obliga a decir Hay que entrarle A lo nuestro Lo bueno es que Nosotros ya empezamos Hace muchos años Entonces ya estamos Preparados Para empezar A comer Pura comida del campo Que se animen Que vengan Entonces ya no Para nosotros No es un gran problema Pero para la gente Que si vive Con cosas importadas Y cosas industrializadas Ahí es donde hay un problema Porque ni siquiera Saben sembrar un chile Para eso esta vía orgánica Y vénganse a aprender Si es una oportunidad Especialmente a los niños Ahí está una gran oportunidad Para los niños Si que empecemos A jalarlos otra vez A que se reenamoren Ahí de su comida Y de su tierra Ahí lo vamos a lograr Vamos a ir Poco a poco Y ahí pasen la voz Y también Pues que se vayan Vayan anotando Ahí en vía orgánica Para el evento Del festival Nacional de la semilla El primer encuentro Nacional de la semilla Y vamos a trabajar Algo de sabores Y saberes Quiero a dos viejitos Dos gentes adultas Sabias Que vayan a vía orgánica O que hablen aquí Ahorita a la radio Que se anoten Para que nos den En una plática De cómo eran Sus sembradíos Anteriormente Con sus abuelos Cómo crecieron ellos Estas gentes Están invitadas Para ese evento Perfecto Que nos vayan diciendo Porque este evento Ya es en marzo Este 18, 19 y 20 de marzo Ya se nos va a ir De repente el tiempo Así que nos digan Rosana Muchísimas gracias De verdad Pues gracias a ustedes Por invitarme Y que nos vengas A acompañar pronto Y aquí nos vamos A ver pronto Perfecto Y antes de despedirme Invitarlos este jueves Al taller Precisamente a las 4 de la tarde Que nos va a dar Mauricio Méndez Él es como Un health coach Como que ayuda En esta parte De la salud Y nos va a dar Un taller que se llama Saludable por siempre Una guía para transformar Tus hábitos alimenticios Nos va a platicar Cómo mantenerse saludable A través de la alimentación Nos va a explicar Qué es esto Que a lo mejor Hemos escuchado De la alimentación alcalina Nos va a hablar De qué es eso De qué es el pH Y de cómo También es importante Que nos volteemos A ver todos De este enfoque holístico De ver qué está pasando Con nuestro espíritu Con nuestra mente Y ver que la salud Es todo No solamente La parte de alimentación Entonces Vénganse este jueves A las 4 de la tarde A este taller De saludable por siempre Con Mauricio Méndez Es totalmente gratis Entonces Ahí vénganse este jueves Y antes de despedirnos Marina Justamente hablando De los niños Y de retomar Pues estas generaciones Y volverlas a jalar ¿No? A que busquen Qué pasaba con sus abuelitos Desde la comida Hasta el arte Hasta que utilizaban Para Pues la verdad Para su parte creativa ¿No Marina? Claro Marina nos viene a invitar A este evento de Rodarte Marina Platícanos ¿Qué va a pasar? Sí pues Este Bazar Es para Recaudar fondos Para seguir llevando Clases de arte A niños a comunidad Yo trabajo con ellos Barro Por ejemplo Y así fue como Como me di cuenta Que en la comunidad Hacían cerámica Desde los abuelos Porque los niños Me llevaron a recolectar El barro Y es algo que pues Se va Que se puede Como Como Este Ay me distraje Que se puede Recuperar Que algo Que se puede Recuperar Entonces Este 11 y 12 Va a haber un bazar Ajá Esto es En la ancha De San Antonio Número 22 Que es La calle De los faroles Entonces Esto es Entrada gratuita Y vamos a tener Artistas Artesanos Y diseñadores Entonces Por eso Vine a invitarlos Y te agradezco Mucho el espacio Como siempre Marina Pues ya ¿Qué horas Llegamos? El bazar Está abierto De las 10 A las 6 De la tarde Perfecto Y también Va a haber comida Y vamos a tener Dos mujeres De la comunidad Que una de ellas Va a llevar Tortillas Y vía orgánica Trabajado con ellos En la anilla Y también va a haber Huevo orgánico Entonces Pues vayan Los invitamos Pues vayan A ver Porque además Es importante Apoyar este bazar Que va a suceder Este 11 y 12 De febrero Porque esto va a ayudar A que estos niños Y otros A lo mejor Otras comunidades Ahora son dos ¿No? Sí Fajardo de Bocas Y Lagunilla Pues que cada vez Sean más ¿No Marina? O sea que cada vez Haya más chance De este acceso al arte Que a veces pensamos Como secundario Pero en esta parte Justamente que platicaba yo Del taller del jueves Y de la salud Como es importante Que todo nuestro ser Este bien Para que estemos saludables Y hay que empezar Eso también con los niños Claro Claro Si es parte importante La educación Es importante Y que tú lo has visto Con los niños Que a través del arte Pueden A veces esas cosas Que están sucediendo En la familia Ayudan A expresarlas A través Claro Y aparte De que mejoran Como Como se expresan ¿No? Este También Sus movimientos ¿No? Y sus maneras creativas Como de aprender Nuevas cosas Está bien bonito Oye ¿Y van a estar Algunos de tus alumnos En el bazar? Solo dos chiquitas Y este Lo que pasa Es de que Esta vez O sea Sí Es como Muchísimo Traerlos Y luego Llevarlos Regresarlos Y entonces El bazar Y ¡Ah! No Entonces Es medio locura Pero este Van a estar Dos de ellos Perfecto Pues entonces Vayan este Once y doce Ahí Al Al Bazar De rodarte Apoyen Porque esto va a ayudar A que los niños Tengan más Acceso al arte Claro Más comunidades Conozcan a Marina Pregúntenle A que comunidades va Que les está enseñando A los niños Conozcan a estas dos señoras Mamás Supongo Que van a tener Sus tortillas Sus huevos Y pues muchísimas Gracias Marina Ay gracias a ti Pilar Y allá los esperamos Muchas gracias Y pues gracias Rosana Gracias David Y nos vamos a ir Con una canción Que Rosana quiere escuchar Que es la de Gracias a la vida Y nos despedimos Hasta el próximo martes Para volver aquí En su programa De Vía Orgánica Radio A las doce y cuarto Y ojalá que Rosana Nos pueda acompañar Por acá pronto Allá un saludito A Isabela Que me escuchó Desde Wisconsin Ah perfecto Era quien escuchábamos Es la primera vez Que escucha La radio Ah pues que maravilla Y coincidió Pues un abrazo a Isabela No si le dije Escucha Escúchanos cada martes Isabela Un abrazo Y nos despedimos Con la canción Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo Estrellado Y en las multitudes El hombre Que yo amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el oído Que en todo su ancho Graba noche y días Grillos y canarios Martillos, turbinas, ladridos Chubascos Y la voz tan tierna De mi bien amado Gracias a la vida Gracias a la vida